Hay que hablar de un tema que es de actualidad, y es que los comerciantes y los vecinos de Santa Eulalia se oponen al bulevar peatonal en la calle Blanca de Silos. Tenemos con nosotros a la presidenta de la Asociación de Vecinos de Santa Eulalia, a Esther Santos, que nos va a explicar cómo lo ven desde la asociación y qué es lo que piensan los vecinos y los comerciantes de esta zona. Buenos días, Esther. Muy buenos días, Víctor. ¿Qué es exactamente lo que les han transmitido a la asociación, tanto comerciantes como vecinos, sobre esta situación de hacer un bulevar peatonal en la calle Blanca de Silos? Bueno, pues mayoritariamente en el sentido de los vecinos y de los ciudadanos en general y de los comerciantes de la zona es un error rotundo a la peatonalización de ese tramo de la calle de Blanca de Silos. Hemos estado testando con comerciantes, bueno, los vecinos también están intranquilos, no sabemos si se peatonaliza al final cómo se va a hacer la movilidad, no sabemos si hay un estudio de movilidad, no sabemos nada. ¿Vale? Entonces, bueno, como bien sabéis, el lunes día 25 se pidió una reunión al concejal de Obras. El día 28 se volvió a insistir mediante un correo electrónico a la alcaldía y al concejal de Obras y el viernes por la tarde, bueno, pues sí que tuve contestación del concejal y el sábado por la mañana estuve hablando con él. Estamos a la espera de, bueno, pues que se nos conceda por parte del ayuntamiento esa reunión a la asociación de los comerciantes, pero nosotros el miércoles día 4 a las 8 y media de la tarde en la sede de la asociación de vecinos, tenemos la primera reunión para, bueno, pues dejar constancia de la opinión de todos, las ideas que se proponen y qué es lo que se va a plantear al ayuntamiento, ¿no? Creemos que esa calle puede convivir el peatón y puede convivir el vehículo. Tiene que tener una, por decirlo de alguna manera, una visión social y comercial, ¿no? Bien, es cierto que sabéis que esa calle es de un solo sentido, con lo cual la velocidad también debería disminuir en torno a unos 20 kilómetros por hora. Entonces, bueno, pues creemos que no es necesario cortar el tráfico, lo que sí que hace falta es darle un cambio y un giro y otra, bueno, hacer una reforma integral, resumidas cuentas, ¿no? A lo mejor ampliar las aceras, a lo mejor más iluminación, a lo mejor más fomentar el comercio de proximidad, a lo mejor limpiar las alcantarillas que hay con alcantarillas como conejos, que hay ratas, perdón, como conejos, bueno, pues en ese sentido, pero desde luego la posición unánime de todos es no al bulevar y no a la peatonalización de Blanco de Silos. El presidente de FECOSE, Rubén Manso, ya mantuvo el día 21 de este mes una reunión con el Edil de Obras, ¿no? Y sobre este tema, entre otras muchas cosas, sí, lo que debe transmitir es que este tipo de situación que hay que estudiarlas bien, estas son sus palabras, y no hacerlas de forma precipitada, contando con vecinos, comerciantes, peatones y hasta taxistas, ¿no? Porque dice que es importante saber la opinión de las personas y, como nos estaba contando usted ahora, y eso es el sentir de los vecinos. ¿Tienen alguna otra propuesta ustedes para que no sea 100% peatonalizada, pero que tenga un mix, como me ha dicho antes, que sea parte peatonalizada y parte que pasen los coches? ¿Cuál es la propuesta que van a llevar al ayuntamiento? Pues es muy sencilla. Yo creo recordar que, bueno, sabéis que desde FEDASB aproximadamente hace un año se tuvo una charla sobre la movilidad sostenible, ¿no? En ella, bueno, pues vinieron a nuestra ciudad, como bien sabéis, el director general de Protección Civil de Pontevedra. Sabéis que es una ciudad que ha cambiado radicalmente lo que es la movilidad, ha dado más cabida a los peatones que a los coches, pero conviven los dos, de una manera, como te he dicho antes, social y comercial, ¿no? Entonces, bueno, la propuesta de la asociación va a ser una propuesta muy concreta, basada en, bueno, pues en los estudios que se habían hecho a través de diferentes, en diferentes ciudades de movilidad, y será planteársela de cara al ayuntamiento con pelos y señales, ¿no? Pero sí, como os hemos dicho, a que sea una calle con una doble vertiente social y comercial, y en base a eso, bueno, pues mirar y desarrollar un proyecto de cara a futuro. Esa es la propuesta que va a llevar la asociación, la propuesta que vamos a estudiar el día 4 en la reunión que se mantenga entre la asociación y los comerciantes, y, bueno, pues ponernos a trabajar con el ayuntamiento, si es posible, para que se escuchen las demandas vecinales y, entre todos, llegar a un punto de encuentro, ¿no? Yo creo que si hay buena voluntad por parte de todos, se podrán hacer las cosas, bueno, pues de manera civilizada y de manera que todos salgamos contentos, ¿no? También es cierto lo que decía Roberto Banzo, no hay ningún estudio de viabilidad, no sabemos, el problema es que no sabemos en sí tampoco, ni desde la asociación, ni los vecinos, ni los comerciantes, cuál es el proyecto que pretenden llevar a cabo, porque no se nos ha explicado. Entonces, bueno, es todo lo que vamos sabiendo a través de los medios de comunicación y a través de los medios de comunicación, la única información que hay es peatonalización, sí o sí, Boulevard Blanca de Silos. Entonces, bueno, vamos a esperar. Sí, eso lo llevaban en el programa electoral, lo llevaban en el programa electoral del Partido Popular, lo que se lleva a cabo. Esa es la propuesta que llevaban en su programa electoral, como tú muy bien dices, pero bueno, sí, a mí me parece muy bien que se lleve un programa electoral, pero dentro de ese programa electoral habrá que dar una respuesta cuando por parte de los vecinos se está solicitando una información y se está pidiendo de manera insistente que nos digan qué proyecto es el que hay para esa calle, qué obras se van a acometer y qué es lo que se va a realizar. Entonces, en base a eso, bueno, pues se podrá opinar, se podrá no discutir, se podrá hablar, se podrá llegar a tener opiniones diferentes, pero bueno, en base ya a un proyecto que sepamos qué es lo que se va a hacer. Ahora mismo lo único que hay encima de la mesa es la peatonalización. Y con esa, bueno, pues con ese titular, la verdad es que suena demoledor, ¿vale? Lo único, sí que pensamos, es una arteria principal de entrada a la ciudad, ¿por dónde se va a desviar el tráfico que va por ahí? Se va a meter por Caño Grande, María de Pablos, a salir a San Antón. María de Pablos es una calle muy estrecha, furgonetas que tengan que pasar, ¿cómo van a dar el giro? O sea, volvemos a ese estudio de movilidad si se ha hecho. Porque al final la confluencia sería Caño Grande, María de Pablos, San Antón. Pero es que en la calle San Antón también van a circular hacia abajo los que vienen de la zona del barrio de El Salvador y de, bueno, hay ahí un pequeño batiburrillo, ¿no?, que no sabemos cómo se va a hacer. Entonces, lo único, bueno, pues la propuesta que se va a llevar va a ser esa, que convivan las dos, el área social, el área comercial. No hay por qué quitar el tráfico rodado de ahí. Al ser una calle de un sentido único, debe de estar señalizado con una velocidad de 20. y, bueno, pues a ver si esa propuesta se le encaja al equipo de gobierno o a ver qué nos dicen. Y en base a ello, bueno, pues tanto desde la Asociación como desde los comerciantes iremos manteniendo reuniones periódicas y estudiando todo lo que haya que estudiar para, bueno, pues para seguir avanzando en este tema y mirar a ver para no dejar una arteria principal de la ciudad sin ese recorrido y, bueno, pues intentar entre todos, yo creo que dinamizar esa calle, esa calle lo que le falta. Si os dais cuenta, siempre ha sido una calle muy comercial, con mucho comercio de proximidad y si os dais un paseo en el trocito ese de Blanca de Silo, no sé si de 16 comercios, bueno, pues no sé si quedarán 5 abiertos. Entonces, a lo mejor lo que sí que había que plantearse es dar un giro, renovar la calle, hacerla más atractiva y a la vez, bueno, pues incentivar el pequeño comercio para que no desaparezcan. En la reunión que han solicitado con el Ayuntamiento de Segovia, como son ustedes los representantes, digamos la voz cantante de los vecinos de este barrio de la capital, ¿van ustedes a llevar una serie de firmas para, además de lo que ha dicho de la propuesta, de conocer un poquito más a fondo lo que quieren hacer, ¿van a recoger una serie de firmas para decir que no están de acuerdo con peatonizar esta calle? Pues mira, en principio vamos a hacer las cosas con educación, como siempre se ha hecho. Vamos a escuchar, lo primero, cuál es la posición del Ayuntamiento en base a la información que nos den, al proyecto que quieren ejecutar, a qué es lo que van a hacer. Nosotros posteriormente mantendremos una reunión, porque bueno, como bien sabéis, irá una representación de la asociación, irá una representación de los comerciantes y habrá que convocar nuevamente una reunión con todos en la sede de la asociación para explicarles la reunión que se mantenga con el Ayuntamiento y en base a lo que se decida en esa reunión o en esa Asamblea, pues serán los pasos que iremos dando. No lo descartamos llegado el momento, pero bueno, vamos a ser prudentes, vamos a mantener primero la reunión con el Ayuntamiento, vamos a ver qué es lo que el Ayuntamiento quiere explicarnos o qué información es la que nos pasa y en base a lo que tengamos y a lo que el Ayuntamiento nos indique, pues ya en posteriores reuniones o asambleas se decidirá entre todos qué pasos son los que vamos a seguir o qué pasos son los que vamos a dar. Evidentemente, con el enfado y con la inquietud que hay en el barrio, pues evidentemente sí que se podrían haber empezado a recoger firmas y bueno, pues no solamente de vecinos de la calle, porque como bien te he dicho antes, es una calle, una entrada a la ciudad en la que no solamente perjudica a los vecinos que viven en el barrio de Santa Eulalia, perjudica a mucha gente de otros barrios colindantes o de gente que se mueve de diferentes barrios de la ciudad y que tienen que entrar por esa entrada principal a la ciudad. Entonces, bueno, vamos a ser, como siempre hemos sido, elegantes, vamos a ser cautelosos y vamos a esperarlo primero a la reunión con el ayuntamiento a ver qué nos dé las explicaciones o lo que nos quieren contar y a raíz de ahí trasladarlo, como te digo, posteriormente a una asamblea y lo que se decida en la asamblea, pues sean los pasos que vayamos dando. Sí que deciros que, bueno, pues que nos mantenemos informados en todo momento de lo que se vaya decidiendo, lo que se vaya acordando y de los pasos que se vayan a ir dando respecto a este tema. También decirte que, bueno, pues que se les invitó, yo personalmente estuve hablando el sábado, como te he dicho anteriormente, con el concejal de Obla, con don José Luis Oscajo, y se les dijo que, bueno, pues que nosotros el miércoles teníamos la asamblea, que si bien querían venir a la asamblea porque, bueno, pues que a lo mejor les venía mejor, estaban más interesados, bueno, que no había ningún tipo de problema en que el miércoles, si querían, a las ocho y media de la tarde acudieran a la reunión que hay de los vecinos y de los comerciantes. Nos dijo que tenían que mirar la agenda y entonces, bueno, pues quedamos a la espera de eso que vienen, pues bienvenidos son, como siempre, en un afán de construir y de mejorar, ¿no? Que no pueden venir por problema de agenda, bueno, pues nosotros trasladaremos la propuesta que os he dicho desde la asociación y desde los comerciantes, la haremos llegar a una reunión posterior que tengamos con ellos cuando nos den día y ese será el camino que vamos a ir recorriendo, haciendo las cosas despacio, pero con pasos seguros y en la que, bueno, pues que todos estemos informados de todo y en la que cada uno libremente pueda decidir qué opina, cómo piensa y en tratar de construir un proyecto que sea beneficioso para el barrio, para los comerciantes y para la ciudad. Pues muchísimas gracias, Esther, por acompañarnos en la mañana de hoy y explicarnos cuáles son las propuestas por parte de la asociación de vecinos que están recogiendo todas las opiniones de comerciantes, de vecinos, de taxistas, de conductores, de peatones, etcétera, etcétera y por informarnos de esa reunión que van a mantener, que han pedido con el Ayuntamiento de Segovia. Muchísimas gracias por concedernos la entrevista. Nada, a vosotros. Un cordial saludo. Gracias.